El Cantón de Pérez Celedón será el primero de los seis de la región brunca donde se aplique una estrategia que comanda Dinadeco de la mano con la Caja Costarricense de Seguro Social. Llevar un mensaje de protección para que cada una de las comunidades trabaje unida para evitar el aumento de casos de coronavirus es el objetivo de los talleres que se brindarán. La próxima semana es el turno del Valle del General. Entonces dentro de esa estrategia que hemos venido desarrollando en colaboración Dinadeco con la Caja Costarricense de Seguro Social se van a realizar una serie de talleres en todos y cada uno de los seis cantones que conforman la región brunca. Vamos a estar iniciando la próxima semana en el Cantón de Pérez Celedón para los días miércoles 27 y viernes 29 entre 4 de la tarde y 5 y 30. Esos talleres buscan la participación de las asociaciones de desarrollo que son las organizaciones comunales de base, los legítimos representantes de la comunidad. Entonces es motivar a esas asociaciones, primeramente al Cantón de Pérez Celedón, para que se inscriban, para que participen, para que se involucren en esta estrategia. Es la salud de todos y cada uno de nosotros, de nuestro entorno familiar y comunitario, lo que está en juego. Estos talleres se brindarán en todos los cantones de la zona sur, con el fin de llegar a la mayor cantidad posible de comunidades. Que como asociaciones sintamos ese llamado, ese compromiso de participar, de inscribirse por medio de los diferentes enlaces y las redes sociales. Ahí van a encontrar la forma en que ustedes se pueden inscribir para participar en estos talleres en Pérez Celedón. Y esa experiencia la estaremos replicando en los demás cinco cantones que conforman la región brunca, de manera que lleguemos, ojalá, a todas las comunidades y a esos seis cantones. En este momento, todos los esfuerzos cuentan.